¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Ahora nos va a acompañar una señorita de hermosas plumas que se llama... Bueno, usted no. Bueno, nuevamente, este es un macho, es un macho de un casuario. No doy una amigos de Ritmovisión, qué bueno que me acompañe, sino imagínense los osos que haría. Sí, pero es uno de los ejemplares emblemáticos del museo, muy muy llamativo con ese cuerno que tiene en la cabeza que le sirve para abrir la vegetación de la selva, vive en Nueva Zelanda y es un ave no voladora, pero es muy agresiva. Puede brincar incluso hasta dos metros y con sus patas, hasta matar a una persona por las garras tan poderosas. ¡Guau! No, pues ni se les ocurra ponerse... Bueno, si van a Australia, ¿verdad? Nueva Zelanda, perdón. Nueva Zelanda, sí. Bueno, queda cerquita de Australia. Claro, sí, también. Ya lo ven amigos, si van a Nueva Zelanda o van a Australia, tengan cuidado porque hay unas especies bien raras y peligrosas. Mientras tanto, quédense con este vídeo.